Solo espero encontrar la posibilidad Una nueva alternativa que me pueda proyectar Solo quiero conseguir, nunca trato de fingir Solo quiero transmitir para poder construir Quiero destabilizar al mundo entero El poder domina por Diosero No puede ser abrupto ni mucho menos Ser el primero, ese cambio errante Abrupto que suele pasar entre oscuras calles Con su mínimo detalle, gente muere Y te desahoga, quiero desaparecer de esta soga Que difícil situación que estamos ahora Que para nadie nos perdona Así es la vida de esta mística zona Quiero destabilizar al mundo entero El poder domina por Diosero No puede ser abrupto ni mucho menos Ser el primero Quiero destabilizar al mundo entero El poder domina por Diosero No puede ser abrupto ni mucho menos Ser el primero Ni mucho menos ser el primero Lo digo así porque así es como lo pienso Intenso desde un comienzo Si no lo canto lo converso Voy a dejar mi rap disperso Así es el verso Después de un fin hay un comienzo Avanzo con un pensamiento extenso Para no quedar en suspenso Y así recompensar mi esfuerzo Seguir creciendo Esa pequeña llama ahora es un gran incendio La vida sigue como seguimos componiendo Así va siendo hermano como esto fluye Unos se acercan otros huyen Muchos se descomponen por el tiempo y mil razones No tienen las condiciones MRK Brota mil revoluciones Sus rechones Cabrones Veamos quien le pone Hay que tener paciencia Los todos tienen resistencia Para enfrentar la competencia Lo digo con conciencia Para dejar mi esencia Mi esencia Quiero destabilizar al mundo entero El poder domina por Dios cero No puede ser abrupto Ni mucho menos ser el primero Quiero destabilizar al mundo entero El poder domina por Dios cero No puede ser abrupto Ni mucho menos ser el primero Quiero destabilizar al mundo entero El poder domina por Dios cero No puede ser abrupto ni mucho menos ser el primero Quiero destabilizar al mundo entero El poder domina por Dios cero No puede ser abrupto ni mucho menos ser el primero